en ocasiones no entiendo la falta de objetividad de algunas personas no puedo entender cómo hay gente que se dice conocedores de rap y se la pueda dar al napo o tratar de hacer una comparación del napo con aldo el aldeano no existe esa comparación no se pueden comparar caballero entiendan eso me has dicho pues vamos a ver con este tema porque ha tenido una repercusión tremenda en youtube a veces me indigna escuchar a los supuestos conocedores del rap diciendo que el napo o barrio alto o que lo hizo mejor que a dos barbaridades como es vamos a meterlo hasta luego es tarde carnal tú púchale hello people yo soy manolín una vez más hablando boberías llame en mis redes sociales comparte el contenido del me gusta el botón de súper gracias está por abajo y me puedes apoyar muchísimo y tengo que darle mil gracias a miguel eduardo miguel eduardo gómez falcón muchísimas gracias para que a la redundancia por este súper gracias esto ayuda muchísimo para continuar creciendo en esto que es esta es la manera que yo encontré entre los días para salir por este día hablando y hablando pues señores sigue todo este lío con aldeolardiano y el napo muchísimos medios le han dado seguimiento a esta tiradera gente que no había reaccionado ni en la primera se han sumado a toda esta avalancha mediática con respecto a esta respuesta que le hizo el napo a aldeolardiano yo reaccioné a la tiradera y voy a decirles algo que hay personas que no entienden eso reacción reacción es cuando tú pones algo lo escuchas por primera vez y uno reacciona si lo entiendes si no lo entiendes si te gusta si no te gusta yo por lo menos soy tal y como ustedes me ven en las reacciones así soy yo yo no soy de otra manera si me gusta se me nota si no me gusta se me nota también y por supuesto que lo digo pero una reacción el nombre lo dice vídeo reacción no es reseña hay gente que si escucha la canción y después hablan de ella pero ya la escucharon previamente pero yo reaccioné al tema del napo y todo lo que ustedes vieron en la reacción fue lo que yo sentí en ese momento o por lo menos lo que me transmitió el tema en ese momento si a ti te gusta lo que yo estoy haciendo chévere si no te gusta hay mil gente que hace eso tras otro canal y ya así de sencillo eso es como la música si a ti no te gusta una uno te faja oye que si tú no sé qué no sé qué más no 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 la escuchas ya te vas y escuchas otra así de sencillo inteligente no he visto muchísimas reacciones a este tema del napo personas no vamos a decir incoherente vamos a decir personas que se creen que saben de rap y esto va más allá del rap esto es cultura esto es enfrentamiento entre dos personas de diferentes países hablando además de historia de cada país bueno en el caso del napo hablando de cosas que no sabe de cuba como lo que mencionó de celia cruz que me parece que es una falta de respeto inmensa no vamos a hablar de lo de la madre de ato que ahí llegaremos pero esta mención que él hace de celia cruz diciendo que celia cruz lloró también no lo hizo tanto como el aldeano pero que lloró es una falta de respeto inmensa los dominicanos en su historia nunca han tenido una figura como celia cruz no creo que lo más cerca que pueden tener es juan luís guerra y ni siquiera se puede comparar al lado de celia cruz entonces creo que es una falta de respeto inmensa a la cultura cubana él dice nada por hacer referencia en su tiradera que la pelea no es con el pueblo cubano sino con aldo pero si no es con el pueblo cubano porque me deja celia cruz y cosas así un poco desacertada en toda la tiradera pero vamos vamos a analizarla para que se den cuenta de la incoherencia para que se den cuenta de los disparates para que se den cuenta de la falta de información para que se den cuenta de que el napo es un tipo sin preparación alguna y no estoy diciendo que aldo sea el más preparado del mundo porque como él mismo ha dicho nunca se ha leído un libro pero tiene una cultura general tremenda y además se le da fácil lo de la escritura sabe dios cuánta gente le escribió al napo porque se metió como un mes para hacer esa tiradera por lo menos lo que creo yo es que él se superó a él mismo el napo él se superó a él mismo y en eso podemos estar de acuerdo pero jamás ni compararla con lo que hizo aldo el ardiano y la de aldo el ardiano ni siquiera es una de sus mejores tiraderas la gente ha criticado muchísimo la tiradera de aldo el ardiano porque según los entendidos en la materia que no son tan entendidos nada la de aldo el ardiano estuvo floja no estuvo a la altura esa comparación solamente la puedes hacer con él mismo es decir no estuvo a la altura con él mismo no con el napo nada que ven señores estamos hablando de uno de los mejores raperos que hay en español ese es aldo el aldiano y el napo es nada ponte alegre voy a darle promo a tu cadáver boca abajo con mis lápices en el lomo promociona tu negocio con hablando boberías si eres emprendedor y amante de la innovación esta es tu mejor opción hablando bobería se ha convertido en una plataforma en constante crecimiento en youtube con una audiencia fiel y comprometida busca contenido inspirador y entretenido como patrocinador tendrás la oportunidad de aumentar el reconocimiento y la visibilidad de tu marca a través de comerciales menciones e integraciones en mis vídeos si estás interesado en asociarte conmigo y aprovechar esta oportunidad de patrocinio te invito a que nos pongamos en contacto no te pierdas la oportunidad de formar parte de una emocionante colaboración contáctenos a través de hablando boberías produccion arroba jimmy.com y comencemos a trabajar juntos para alcanzar el éxito siempre hablando boberías pero vamos vamos a hacer esta comparación de no la canción entera porque no quiero ser muy largo este vídeo creo que no es necesario evaluar el tema completo es nada más algunos fragmentos que yo extraje de la voz de cada uno para que se den cuenta no el flow ni el rapeo ni nada de eso simplemente lo que escribe cada uno y de la manera que lo escriben vamos a empezar por ardo el ardiano chequeen aquí está escuchando verdad la lírica es decir los versos de ardo el ardiano y ahora vamos a escuchar los del napo este es el coro del napo vamos a seguir escuchando ya cuando entra la letra de ardo el ardiano chiquen cuando tú te miras que al espejo pescuncero te voy a arrastrar no voy a ensuciar el maletero para tú dejarme a mí más parado como rapero tienen que bajar dos muertos jose martí cáncer veros está escuchando verdad ahora vamos a ver la respuesta del napo fuimos el clavo del haitiano peleamos y no liberamos que hicimos con trujillo agarramos y lo matamos en el 65 a los gringos los sacamos platado en 30 no llorando en vico como el ardiano es que se ve hasta forzado el rapeo el rapeo de este ciudadano del mapo se ve hasta forzado a ardo le fluye de una manera natural y él está en estas barras como que forzando vamos a seguir escuchando el napo ponte alegre voy a darle bromo a tu cadáver boca abajo con mis lápices en el lomo mientras le doy un baño de plomo rabia en donde tigre desde cuando loco tú siempre has sido un palomo mapo si así mismo vamos a ver que le responde el napo no eres el mejor ni en los rapes de hoy ni en los de ayer y es por usar motores de turbina en avión de papel tú eres de cerámica y tu raje de mater el fuiste y pomerby que con el mundo en contra voy por él están escuchando las rimas del 6 grado del napo ¿verdad? están entendiendo ¿no? escuchen a Ardo el ambiente infesta, apestas a gloaga tu boca es como un toilet y siempre está ahí en el gaga empaga un pasaje saca, arranca con esa rezaga y el talento no te alcanza ni para tocar maracas están oyendo ese fragmento, escuchen de nuevo gaga empaga, un pasaje saca, arranca con esa rezaga y el talento no te alcanza ni para tocar maracas solamente en esa barra ya él acabó con el napo solamente con esas barras que acaban de escuchar ahí el napo está completo, pobrecito eso es cierto ¿cómo es? está completo, ¿eh? eso es cierto que nadie me apoya prefiero estar en olla que llorando como tú y tú una cebolla dile a los que te escriben que le guarda pal dilea pa' que me tiren a mí porque mi diente no rapea se dan cuenta de lo que le quiero explicar, ¿verdad? no solamente la escritura, sino el flow la manera de proyectar el napo no es rapero el napo es un tipo que rima que lo hace mal además e hizo esta tiradera gracias a Ardo el aldeano que ya se lo dije en otro programa Ardo no tenía que haberle hecho caso a este tipo porque gente ignorante así no se le hace caso pues son gente baja de hecho tienen el ejemplo usó a la mamá de Ardo el aldeano pues son gente que no sirve ya no voy a seguirle poniendo más fragmentos está entero aquí yo pudiera reaccionar completo a todo esto pero no, no no voy a ponerle más fragmentos no los voy a torturar más vayan y escuchen las tiraderas si quieren o si ya la escucharon hagan lo que quieran pero yo simplemente estoy dando mi criterio de que no se puede comparar a un tipo que es rapero y no solamente que es rapero que es uno de los mejores raperos en habla hispana con un tipo como el mapo creo que como situación mediática esto se ha ido un poco de control porque he visto opiniones de todo tipo y gente que dice que el napo barrió a Ardo pero de verdad voy a por un poquito de fianuro vengo ahora yo pienso que la persona que diga eso es porque tiene la misma ignorancia o la misma capacidad mental que el mismo napo los que dicen que el napo barrió a Ardo lo que tienen en la cabeza es un napo cuando le hacen una radiografía al napo en la cabeza lo que tiene adentro en vez de un cerebro con su otro que tiene un closet el pastillerón del mapo creo que la comparación fuera de lugar es como una pelea de león pa' mono por supuesto Ardo es el león señores no hay comparación vuelvo a repetir lo mismo no se puede comparar una figura o un talentazo en escritura en rapeo en un montón de cosas como Ardo el aldeano con uno que no es nada como el napo en lo que sí podemos estar de acuerdo es que el napo se superó a él mismo como rapero y eso está bien chévere por el napo de verdad que sí pero no me lo comparen más con Ardo el aldeano ni me digan más que barrió a Ardo el aldeano porque está siendo incoherente está siendo ignorante está siendo una persona estúpida por supuesto que para que haya mundo tiene que haber de todo y hay gente que odia no sé por qué a Ardo el aldeano no le gusta lo que hace ok y es un problema de gusto me han dicho que si yo soy parcializado con Ardo que si soy fanático de Ardo ya se lo he explicado un montón de veces yo no soy fanático de nadie en mi fanatismo solamente es con mis hijos y conmigo mismo yo soy fanático de mí yo no soy fanático a más nadie pero sé reconocer el talento en los demás y cuando alguien hace algo con calidad cuando alguien hace algo como lo que hace Ardo el aldeano por supuesto que sé reconocerlo y puedo estar de acuerdo con que la tiradera del napo tiene algunos detallitos que lo dije en mi video de reacción tiene algunas cositas que se le puede dar al napo pero es que el napo no se puede comparar no es rapero al lado de Ardo jamás en la vida ni lo será no es que no lo es no lo es ni lo será Supergracias de Youtube puedes colaborar con nuestro canal haciendo una donación a través del botón de Supergracias de Youtube ser parte de esta aventura que es Hablando Boberías Supergracias de Youtube Hablando Boberías esto es un tema que está bastante polémico ahora mismo pero dime tú que crees en los comentarios que piensas de esto que te acabo de decir si crees que es un problema de ignorancia y la gente que se la dan al napo es porque lo que tienen en la cabeza es un tenis igual que él pero déjenme saber ustedes en los comentarios que piensan de todo esto mis redes sociales están por aquí el botón de Supergracias está por abajo ahí me puedes apoyar muchísimo y nos volveremos a ver en el próximo Hablando Boberías Chao pescado esta fue una presentación de Manuel Vázquez nos volveremos a encontrar en la próxima edición Gracias por ver el video Gracias por ver el video